Deja la que coja su rumbo, deja la corazón Deja la que es muy grande el mundo y siempre hay un nuevo amor Deja la su triste amargura y otros rabios borrarán Eso solo fue una aventura y con huella muchacha Déjala, 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 que se vaya si lo quieres Déjala, 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 corazón no desespere Déjala, 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 que se vaya si lo quieres Déjala, 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 corazón no desespere Cuando se quiere, se quiere, así lo dice un refrán Cuando una mujer ya no quiere, no se debe de obligar Eso le sirve de experiencia, a quien lo quiera dejar Que el corazón se divierta y no estrellarlo jamás Déjala, 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 que se vaya si lo quieres Déjala, 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 corazón no desespere Déjala, 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 que se vaya si lo quieres Déjala, 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 corazón no desespere Déjala, 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 corazón no desespere